Germán, ¿por qué en sus historias la gente siempre muere? Es el gran personaje de desaprovechar. ¿Qué personaje, Germán? La muerte. Ahí confluyen todas las historias. Lo podemos confundir al lector. ¿Cómo puede una historieta confundir al lector? ¿Cómo puede despertar al enemigo? Esto es un tiempo muy confuso, Germán. La palabra libertad en este momento no creo que sea una buena palabra para estar voceando a los cuatro vientos. Soy Oester, Germán. ¿Qué peros? Cuando yo leo sus guiones, tengo esa sensación. De que se ocultan cosas. ¿Cuál todo el mundo oculta cosas? Sí, pero hay algunas que son peligrosas. También escribí el Eternauta. Qué increíble que no podamos dibujar historietas sobre lo que se nos ocurra. Guarda con lo que dice. No dice, ¿por qué no? ¿Entiendes? Tenemos la censura en la cabeza, que no podemos salir de eso. Estamos rodeados. Usted joda. Y va a ver como algunas poesías a veces disparan. ¿Usted le tiene miedo al futuro, Pike? Si usted siente miedo por algo, yo también lo siento. ¿Usted no nota nada raro? Está desapareciendo gente. ¿Cómo dice? Vamos a tener que prepararnos, Germán. ¿Usted está listo para lo que se viene? Sí, pero... Sí, sí. 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 Gracias.